Hola, bienvenidos a este foro que Teleantioquia lleva hasta sus hogares. Nuestro canal durante estos 30 años ha sido un referente de transmisiones deportivas, pero también de reconocimientos para nuestros deportistas, no solo los de la región, sino también los del país. Más de mil transmisiones deportivas ha realizado el canal en su historia, 30 años conectados con las pasiones, los desafíos y las metas de los colombianos dentro y fuera del departamento. Hubo momentos en el canal en que nosotros tranquilamente podíamos decir en el campo deportivo que éramos el canal que más eventos deportivos de más distintas disciplinas deportivas producíamos en el país. Y lo hacíamos bien y lo hacíamos con muy buena calidad. En deportes fue una gran sorpresa para todos los antioqueños y como regalo de Navidad, el gran clásico entre el Deportivo Independiente Medellín y Nacional. Igualmente el último partido de la Copa Libertadores de América y en diferido todos los partidos del octogonal. Semanalmente llega a ustedes también el resumen deportivo presentado por Carlos Alberto Bermúdez y Eduardo Aristizábal con el espacio de los lunes Así Marcha el Deporte. De cierta manera fuimos los que dimos origen a lo que es hoy la producción del fútbol nacional rentado. Deportistas de todas las disciplinas tuvieron en Teleantioquia la ventana que los conectaba con el país y con el mundo, promoviendo en sus regiones la transformación social a través del deporte. Este foro parte de una pregunta aparentemente sencilla. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es la contribución del deporte al desarrollo de la paz? Hoy estamos al interior del Estadio Atanasio Girardot. Este escenario deportivo fue inaugurado el 19 de marzo del año 1953 y es perfecto para hablar de deporte, de paz y esa construcción como motor de transformación de las sociedades para llegar a la paz y para alcanzar ese sueño tan anhelado de todos los colombianos. Nos acompañan en el día de hoy Juan Guillermo Molina, sociólogo, es magíster en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de Antioquia del Departamento de Sociología. Juan Guillermo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También está con nosotros Guillermo Zuluaga, es comunicador social, colega, periodista, magíster en Historia y docente universitario. Bienvenido. Muchas gracias. En esta conversación y este foro nos acompaña también Omar Osa, él hace parte de la Corporación Ceneice y trabaja todo el tema de la responsabilidad social del fútbol. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente para completar este buen grupo para conversar de paz, de fútbol, de deportes, está con nosotros Reinaldo Espitaleta, escritor, historiador y periodista. Como siempre es un gusto conversar con ustedes y bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces haciendo un poco de contexto sobre este tema y para eso vamos a preguntarle a Juan Guillermo Molina un poco sobre resaltar ese valor democrático que tiene el deporte hoy en día y cómo permite que todos podamos hacer parte del deporte, que todos estemos en él. Sí, es evidente y dentro de los estudios de mi disciplina de la sociología, el aporte del deporte ha sido fundamental en la construcción de civilidad, de civilización. De hecho, Norber Lelías, que es un gran sociólogo, habla del papel del deporte en la construcción de la cultura occidental. Y en el caso colombiano, el profesor Ruiz, hablando también, sociólogo, colega, acaba de publicar un texto que habla de la política del espor en la construcción de la nación, 1908-1923. Ya tenemos aportes dentro de mi disciplina, de la sociología, que permiten identificar qué importante es el deporte y cómo él ha estado un poco ausente de las discusiones y las formaciones en los pensos de nuestras facultades en las diferentes áreas sociales. Esa es una gran carencia y espero que eso se solucione. Pues a propósito de esa perspectiva, Reinaldo, dicen que ninguna herramienta tan efectiva como lo es el deporte, que incluso ha logrado unir algunas naciones que no se ha hecho a través de la política, por ejemplo, ¿de eso ha quedado históricamente demostrado que ha sido así? Bueno, a ver, el deporte yo creo que es un logro de la humanidad. En Occidente, desde los griegos, ellos no solo cultivaron la mente, la filosofía, los conceptos, sino que además se preocuparon mucho por el cuerpo, por la participación pública de ese cuerpo en el ágora, en los sitios de competencia, ahí nacen los olímpicos. En los tiempos modernos yo creo que el deporte pierde mucho en eso de unificar los países porque se vuelve rentable, se vuelve un negocio cuando el capitalismo se introduce en el deporte, que es un asunto lúdico, maravilloso, de intercambio de vida cotidiana, de intercambio del goce, es un asunto profano, pero también a su vez sagrado. Ahí pierde mucho el deporte. Ha habido guerras que tienen como pretexto el fútbol. Hay un gran periodista, pues yo creo que todos los que estamos en esta profesión lo hemos leído, al polaco Kapuscinski habla de una guerra que hubo en Centroamérica por el fútbol, aunque el fútbol está como trasfondo, también tiene mucho que ver con eso. Pero el deporte, cuando se mira con esa capacidad de ensoñación, yo creo que sí se presta para que la gente se pacifique, para que se crea en el otro, la competencia es con el otro, pero con todo el asunto de las normas, del respeto por el otro. El deporte yo creo que sí tiene que meterse en eso. No creo que la paz se consiga con el deporte, pero sí puede contribuir mucho. Hay un asunto, Mónica, y amables televidentes, pues me estoy extendiendo un poco, cuando en el ciclismo aquí, en la época de la violencia, el bogotazo, en el 48, después de toda esa cosa tan horrible, se crea el fútbol profesional colombiano y también se crea la Vuelta a Colombia. Muchos dicen eso era para apaciguar, para tapar, ¿cierto? Para ponerlo como mampara, para que no se demostraran tanto los muertos, los degollamientos, los cortes de branela. Entonces aparecen los grandes héroes, ¿cierto? Los héroes como futbolistas, los héroes como ciclistas, Ramón Hoyos y toda esa gente que realmente aportó mucho a nuestro deporte, pero que también el poder utiliza el deporte para eso, para alienar, enajenar o para tapar situaciones que deben ser públicas. Desde Roma, Panicirco. Por ejemplo, Guillermo, ¿cómo hacer o cuáles son esas cualidades que hacen que el deporte permita que uno también pueda desarrollar sus talentos individuales, pero que hacen que también seamos iguales como ciudadanos? Pues ya lo decían ahora que el deporte es un gran avance de la democracia y de la construcción de civilidad. A mí me llama mucho el tema del deporte es en el tema de la construcción de valores, o sea, ¿cómo usted sin demeritar su individualidad o sin perder sus rasgos puede ayudar a construir un proyecto colectivo? Yo creo que ahí es donde está la gran ganancia del deporte, que no se ha estudiado mucho. De hecho, ese texto bonito que todos recordamos de Albert Camín, pues cuando habla de que la bola no siempre llega por donde uno la espera, pues es un llamado como que a entender que es que... O sea, el deporte nos ayuda mucho a manejar las adversidades, o sea, el deporte no se puede mirar solo como se mira hoy en día, pues como un fenómeno meramente económico, como lo decía ahorita el profesor Reinaldo, sino que el deporte tiene esa gran posibilidad de ayudar a construir valores, la lealtad humana, ¿cierto?, el hecho de trabajar en equipo, entonces me parece que eso es como lo más valioso que tiene el deporte, o sea, la autodisciplina que va dando. Entonces pienso que el deporte puede ayudar a construir, lógicamente, mejores individuos. Y eso pasa, esos mejores individuos se construyen cuando se llega hasta los escenarios donde ellos están, por alejados que estén en los rincones que estén de las ciudades o del departamento, Omar. ¿Qué significa para las comunidades incluir el deporte como una alternativa o como una opción de vida? Y ustedes lo hacen no solo en Medellín, sino en otros municipios del oriente. Sí, reiterando el saludo a todos los televidentes y a todos los compañeros de acá, de la mesa. Sí, el deporte es fundamental más en los últimos años, en situaciones tan difíciles de violencia que hemos vivido, no solo acá en Antioquia, en Medellín, en su área metropolitana y en el país. Y creemos que el mejor antídoto, como se dice, los médicos, es el deporte. No solamente por salud, sino por distracción, por disciplina y por formación. Bueno, el deporte es la herramienta al hoy más importante que tenemos para trabajar con niños y con jóvenes y que no lleguen a esas conductas riesgosas que desafortunadamente de los años 90 para acá hemos vivido en toda nuestra ciudad. Pero si es una de las herramientas más clave, como usted lo menciona, Omar, me cuestiona mucho porque lo decía el profesor Reinaldo hace algunos minutos, el tema de cómo se desvía la intención o la funcionalidad del deporte cuando tiene completamente o directamente relacionado el signo pesos, el dinero, cuando se vuelve empresa o negocio. ¿Cómo hacer si finalmente Juan Guillermo Todo tiene una intención de lucrarse, de generar dineros? Quisiera antes hablar cómo Colombia tiene un deporte que viene desde nuestro mundo indígena, el tejo. Claro, el tejo. O sea, hay una relación también en la cultura no occidental donde el juego era fundamental. El juego, no con el interés económico que vuelve ya la actividad lúdica en un oficio, en un trabajo. Por eso nuestros jugadores son explotados, vendidos como mercancías. Eso no pasa en el mundo amateur. Se jugaba en el barrio por ganarle al otro y la recompensa era la gaseosa. Aquí son los millones, la propaganda, los contratos. Entonces esa parte ha ensuciado, no digamos ensuciado, haber virtuado el contexto lúdico, creativo, que sobre todo en los niños es fundamental, porque el juego en los niños es básico en la creación de lazos de amistad, creatividad. Y mientras menos se meta el grande a manejarle los juegos al niño mejor, uno como niño crea en el mundo lúdico el juego. Entonces en ese sentido el deporte ya profesionalizado pierde la categoría del amor a la camiseta, dijéramos por la camiseta misma y se convierte en una mercancía. Se desvirtúa ese elemento. Nosotros vamos a hacer una primera pausa para comerciales, es muy corta y cuando regresemos, ya que ustedes hablaban de esos niños, vamos a hablar cómo trabajar para que no se vinculen en hechos violentos y en otros escenarios que no son los adecuados y cómo mantenerse en el tema del deporte. Ya regresamos. Hemos estado presentes en eventos de calidad mundial realizados en Colombia, que han puesto los ojos del mundo sobre mi canal y sobre nuestros deportistas. Hacemos gran parte de nuestra programación en vivo, con eventos deportivos, con noticieros, con eventos de carácter político y cultural en vivo. Y en eso hemos cogido mucha experiencia. Y allá, donde nuestros deportistas han ido a entregar todo su esfuerzo, hemos estado acompañándolos. Ríos de aficionados se tomaron las calles de Belo Horizonte. El amarillo, azul y rojo estuvo de moda en el debut de Colombia en el Mundial de Fútbol. El envión que tuvimos en meternos de lleno en los productos en vivo, nos fue dando toda esa piel, esa capacidad de resolver innumerables dificultades que ocurren en los eventos de todo tipo cuando son transmisiones en vivo, porque eso normalmente tiene más dificultades de las que no creen. Diferentes situaciones ciclísticas. Ahora ingresa entonces Arley, el hombre Montoya Ortiz, para esta carrera, para este contrarreloj. Hay que decir que también cinco segundos pierde en la general, no está en un 1.23, sino en un 1.21. Continuamos con este foro de Teleantioquia que busca contarles a ustedes, nuestros televidentes, cómo contribuye el deporte a la construcción y al desarrollo de la paz. Por eso estamos con nuestros invitados y aquí al interior del estadio, Atanasio Girardot. Antes de regresar del corte, estábamos conversando que la pelota es encantadora. ¿Por qué y es que desde dónde viene? Bueno, es que muchos deportes colectivos, indudablemente, tienen que ver con un instrumento que también puede ser herramienta fundamental, que es la pelota. La pelota es encantadora porque la pelota nunca se cae. Se cae cualquier cosa, la pelota no, la pelota siempre está rodando, está volando, está en el piso, pero no está caída. La pelota también es algo, digo yo, extraordinario porque te hace participar con nosotros. Uno puede jugar a la pelota sola, digámoslo así, pero no es lo mismo. La pelota siempre es colectiva, busca la sociabilidad, la congregación. Entonces, todos los deportes que tienen la pelota, por eso son, digamos, tan masivos, tan importantes, en el barrio, en la ciudad, en los campos y desde la antigüedad, los chinos. Pero nuestras civilizaciones americanas también tenían la pelota y había juegos de pelota parecidos al fútbol de hoy. Eso es extraordinario. Guillermo, ¿por qué es tan llamativo el tema de los diferentes deportes? ¿Por qué es tan atractivo para los latinoamericanos? Y especialmente eso llama la atención si entendemos que es una de las regiones con mayor inequidad que existe en el mundo. Yo creo que precisamente el deporte es una posibilidad, una válvula de escape como a esos problemas. Yo lo decía al profesor ahorita, pues o sea, usted lo puede utilizar para alienar o para desviar o para fortalecer sus intereses, pero en el fondo el deporte pues es la posibilidad de sentirnos del primer mundo, ¿cierto? Los argentinos económicamente pueden estar en el escalafón 150, pero cuando los llevamos al campo deportivo ellos se creen del primer mundo y salen a jugarle a Inglaterra y Alemania, que son potencias económicas mundiales de tú a tú. Entonces esas son como las posibilidades que brinda el deporte. De hecho vimos ahorita como en los olímpicos pasados nosotros, un país, Colombia, tercer mundista, y tuvimos una figuración bien importante. Entonces yo creo que el deporte es precisamente lo que posibilita. O eso es lo que lo hace interesante, que es un asunto democrático. Uno ve el caso, por ejemplo, de Cuba también en medio de sus restricciones económicas, pero cuando ellos se ponen la camiseta de su país, salen a mostrar y dan lo mejor que ellos tienen. Entonces yo creo que eso es lo que hace atractivo el deporte, que nos pone a figurar y que nos da la posibilidad de fortalecernos en esa nacionalidad o en esa identidad de la que ha hablado ahorita el profesor Juan Guillermo. Omar, hablemos ahora de sus niños, de esas niñas, de los adolescentes, y cómo el deporte les permite desvincularse de escenarios que no son los adecuados, ¿cómo les permite estar siempre en el marco de la legalidad, de actos buenos y de una disciplina buena que los puede llevar a futuro a ser grandes figuras del deporte? A ver, yo parto de una base y es casi que una reflexión a formadores, a entrenadores y a líderes sociales. Es que debemos de aprovechar esa inocencia y ese corazón tan puro que tienen los niños y los jóvenes. Eso hay que aprovecharlo al máximo, porque si desde esa edad tan temprana no les damos unas indicaciones, una estructura formativa basada en valores y fundamentada con el acompañamiento familiar, es difícil que nuestro deporte siga sobresaliendo. De hecho, nosotros en nuestro país ya somos admirados por todo el mundo, entonces pienso que nos está dando ahora el espacio, la posibilidad, la vida, de trabajar con esos niños desde temprana edad para irles involucrando la disciplina del deporte como un proceso de mucha formación y poder tener unos ciudadanos muy íntegros a futuro y que representen de buena forma a nuestro país. Juan Guillermo, sí. Sobre eso yo quisiera un asuntico. Yo tengo una reflexión y tengo como una crítica sobre el tema de las escuelas de fútbol. Yo soy uno que valoro mucho las escuelas de fútbol que se van conformando acá en la ciudad y en el departamento, en el país. Pero me parece que donde más se debería trabajar con esos niños en esas escuelas de fútbol es el tema del asunto de los valores, de jugar en equipo, de que se diviertan. Porque es que al niño, el profesor Reinaldo dice que lo hablaba, uno va por ejemplo al ponifútbol y uno ve padres destrozados porque su niño de ocho años acaba de perder un partido y el niño se tira al piso y llora como si hubiera acabado el mundo. Yo pienso que ese es un tema sobre el cual se debería replantear mucho el asunto del deporte acá en nuestro departamento. Porque es que para un niño que pierda un partido a los ocho años no puede ser una tragedia. Pero Guillermo, ese niño de los ocho años para quien James Rodríguez y Falcao es un referente tienen ese sueño y es ideal de esas figuras. Por eso, pero yo pienso que en las escuelas de fútbol se debería trabajar eso, a mermarle un poquito ese espíritu competitivo y de figurar ya. Yo pienso que a los niños antes de los doce años los deberían es de sacar a que se diviertan con la pelota. O sea, es que los grandes futbolistas que tenemos en Colombia no son por la táctica, sino porque uno ve que cuando jugaban se divertían. Pibe Valderrama, Willington Ortiz, esta gente uno veía que se divertían en la cancha. Ellos de pronto no son tan tácticos, pero yo sé que es gente que disfrutó más el fútbol que muchos pelados hoy en día que están en los grandes equipos ganándose muchas sumas de dinero, pero que no viven ese fútbol como lo vivió el Pibe Valderrama que se iba a patear todo el día a las canchas en Pescaíto, o los niños de nosotros. Entonces yo creo que las escuelas para redondear deberían de preocuparse más porque el niño se divierta jugando y por irle inculcando ese tipo de valores, de la lealtad, de la disciplina, del trabajo en equipo. Perdón, Mónica, yo me identifico con el concepto que tiene Guillermo y creo y vuelvo y repito, todos los formadores, entrenadores, debemos de entrar a una etapa de reflexión, porque lamentablemente a los niños desde temprana edad ya los estamos mentalizando en temas de la competencia y los estamos metiendo en temas hasta de marketing y de dinero y no debe ser así. Es fundamental que se trabaje con formadores, porque desde ahí también estamos fallando. Yo les quiero contar que nosotros como operadores de este proyecto social con Atlético Nacional es fundamental el proceso formativo, no solo del niño, sino ser muy integral con los formadores y con las familias y es de ahí donde podemos partir a generar esos grandes deportistas y esas grandes personas y que eso nos genere una construcción de tejido social importante. ¿Y ustedes creen que se falla cuando en las grandes justas deportivas, en las internacionales, se ve que es competencia entre naciones, es decir, las banderas, los himnos, los logos y las imágenes que ponen en competencia un país con otro? Porque es que se pierde el espíritu olímpico, ¿cierto? Que era competir por competir, ganar o perder no importaba, ¿cierto? Estaba la sabrosura, digamos, de participar, como decía el varón de Cubertán, ¿cierto? Decía eso, participar es lo importante. No, pero yo creo, pues volviendo al tema de los niños, a mí me parece que se está, sobre todo en Colombia, no sé, en Argentina, en Europa, pero en Colombia yo sí he visto que hay un atentado casi que criminal contra la infancia en ese aspecto de convertir a un niño ya en tener unos paradigmas como tú decías, a James Rodríguez, a otros grandes jugadores como Cuadrado, los que ganan mucha plata. La élite. Hombre, al niño no hay que meterle el dinero, ni tienen por qué estar en las canchas de los barrios, de las comunas, los managers, los no sé qué ya, fichando. Un niño es otra cosa, un niño es un ser, como decía él, puro, que además tiene sueños, tiene una capacidad grandísima de crear mundos, de imaginar. El niño en esa etapa, uno cuando jugaba fútbol de niño, claro, pues estaba en los medios, y uno decía, bueno, Pelé, y al otro le decíamos Garrincha, y al otro le decíamos Corbata, y Maradona después, ¿cierto?, y otros grandes, pero no estaban en las canchas. Es que dice la cosa de las mafias, de las grandes marcas, ¿cierto?, de las grandes transnacionales, han ensuciado, digo yo, ahí sí, y han vulnerado la capacidad de ensuñación de los niños. Un niño no está para eso, porque un niño es otra cosa. Claro, yo estoy de acuerdo en que se formen, que el fútbol es formativo, el ciclismo, el atletismo, la natación, el waterpolo, todo eso es maravilloso para los niños, pero no les pongan como ejemplos que se van a ganar millones, para salvar la familia. Dólares, muchos signos. Para salvar la familia. No, perdón. Lo otro es que hay que pedirle a la sociedad que a esos niños hay que, claro, alimentarlos socialmente, alimentarlos en las escuelas. Físicamente. Físicamente, por supuesto. Pero aquí me preocupa de pronto, profesor, un poco el tema que se va tan orientado al fútbol. ¿Será que esto es un fenómeno que ocurre solamente en esa disciplina deportiva? Porque olvidamos las otras, no sé, biciclismo, ciclismo. Seguramente en Estados Unidos el béisbol es más importante y el fútbol americano. El baloncesto. Porque es muy propio de Colombia. Y el baloncesto, pero aquí el fútbol sí acaparó todo en la infancia. Volvió imperialista. Sí, yo le cuento. De pronto el fútbol, también porque es muy masificado. De pronto el fútbol, porque es muy masificado. Pero creo que en los otros deportes se da igual. Y otro tema es el de los padres de familia. Ahora lo planteaba mis compañeros y es que uno llega a un escenario deportivo y no solamente uno ve al empresario, sino que uno ve al padre de familia pensando que ese niño le va a salvar el futuro económico para toda la vida. Y ve unos espectáculos de unos padres totalmente descompuestos, de unas madres igualmente descompuestas con unas reacciones que uno se pregunta qué modelo de ejemplo o qué va a corregir ella en el hogar después de que públicamente en un escenario deportivo tuvo un comportamiento negativo. Entonces también es como un llamado a la reflexión a los padres de familia que permitan que esos niños disfruten del deporte, pero que no vamos a esos escenarios a generarles ante expresión y exigencia. Porque nada estaríamos haciendo. Como decían nuestros ancestros, o lo dicen, borran con los pies. Con la mano lo que hacen con el codo o algo así, más o menos. Borran con el codo lo que hacen con la mano. Casi como lo que decía Chespirito, pero aplica muy bien ese dicho ahí. Para pasar a otro tema con respecto al deporte y esa construcción de paz, Juan Guillermo, teniendo en cuenta el talento que hay en las regiones de un departamento como Antioquia, y pongamos dos ejemplos claves, por ejemplo, Rigoberturán, suroeste, pero tenemos también a Catherine Ibargüen. ¿El talento que se desarrolla en esas regiones de Antioquia se ve y genera influencia en esas zonas? Es decir, ¿ese crecimiento y ese desarrollo se ve en la región como tal? Yo diría, apenas ahora estamos cubriendo con escenarios apropiados. Esos bancos genéticos que son esos municipios. Voy al Chocó, supongamos, donde han salido grandes jugadores, usted no encuentra un buen estadio de fútbol, quinto, o vaya buena aventura. O sea, hay un gran vacío mínimamente en la infraestructura de respeto a semejantes bancos genéticos. Yo lo digo bancos genéticos porque es que es un biotipo, como lo tiene Ecuador, como lo tenemos por el Pacífico en el fútbol. Lo estamos dejando morir. Lo estamos, dijéramos, condenando, desgraciadamente, y estamos perdiendo la posibilidad de que esos de élite, porque no van a ser todos, eso también estoy contigo, cuando un niño participa en el juego, no hay que pensar que va a ser un Maradona, es que de mil saldrá uno, es la élite. Y estamos constituyendo a los niños ya como una élite para sacar de la pobreza a estructuras sociales. Entonces, ahí me parece que hay una responsabilidad muy fuerte, no solamente institucional, que se está bregando, llevando mínimo la infraestructura, que me parece muy importante. A ustedes, nuestros invitados y a los televidentes, escuchen algunas frases como estas. Rápido para atacar, presionar al jugador, disparar al arco. Vamos a hacer una pausa, es muy cortica, y cuando regresemos, ustedes preparen sus argumentos para que nos cuenten, a los televidentes, y a mí, por supuesto, si el lenguaje que se utiliza en el fútbol y ciertos periodistas que utilizan estas expresiones contribuyen a la violencia o a la guerra en los escenarios deportivos. Ya volvemos. Yo creo que el canal se ha diferenciado a lo largo de su existencia en algunos momentos por unas cosas, en otros por otras. En lo que no ha renunciado es en que la televisión para nosotros es muy importante y es muy importante para la región. Las indicaciones eran anotar o buscar el primer gol en los primeros diez minutos y hasta el momento el protagonista es el equipo azul. El reto de hoy es mirar al futuro, apostarle a los niños y al talento de los jóvenes que transforman su realidad y la de sus barrios y municipios a través del deporte. Bienvenidos nuevamente a Teleantioquia para seguir debatiendo y conversando en este foro sobre el deporte como un camino hacia la paz. Y antes de la pausa dejábamos en pie ciertas frases y expresiones que utilizan algunos periodistas, algunos narradores con respecto a los deportes y puntualmente en el caso del fútbol. Existen frases y mensajes que dan algunos periodistas, por ejemplo, que utilizan durante las narraciones presionar al jugador, disparar al arco, un cañonazo, fusil al arquero, remata a su rival, liquidar al contrincante. ¿Ese lenguaje, Guillermo, le hace daño a la sociedad en el entorno del deporte? A ver, yo creo que no. O sea, yo antes pienso que el periodismo deportivo y en general el periodismo pues tiene una labor de enriquecer el idioma, de enriquecer el lenguaje. Yo estoy de acuerdo con eso, pues con ese tipo de cuando dicen que disparó un misil o que me parece que eso no eso no genera violencia. O sea, yo pienso que eso es un mito que hay que ir acabando. ¿Son metáforas? Claro, son metáforas y usted lee nada más delicioso que leer una crónica de un argentino, de un uruguayo, de un brasileño y un español que las utilizan tanto en sus textos, ¿cierto? Me parece que eso lo que hace es más enriquecer el idioma. Y otra cosa, usted está escuchando estos partidos por radio, usted le habla en ese lenguaje y usted se construye una imagen mental más rápido de lo que está ocurriendo pues en el terreno de juego, ¿cierto? Yo pienso que le hace más daño a la violencia general es cuando usted utiliza, pues cuando usted se pone su camiseta de su equipo y usted la demuestra, ¿cierto? Cuando usted como narrador se le olvida que usted está transmitiendo un partido de dos equipos y se pone la camiseta en el caso de nosotros de su Medellín o de su nacional y entonces empieza con comentarios muy desobligantes en contra del otro equipo. O sea, ¿está hablando más como hincha que como narrador? Me parece que ahí sí. O cuando utiliza, por ejemplo, lo vi hace seis meses titular grandísimo como a seis columnas en un periódico que decía partido de vida o muerte. Yo pienso que ese tipo de comentarios sí le hacen daño a... pues eso sí generan una tensión porque finalmente después del partido de fútbol pues si eso desdice un poco de lo que se viene trabajando mucho de la alcaldía de la gobernación de decir que cuando termina el partido tenemos que... nos esperan en casa, ¿cierto? Cuando se dice partidos de vida o muerte pues mira qué escenario está empujando a la gente. Me parece que ese tipo de comentarios sí estimulan un poco pues como la... Y si añadimos a eso... La violencia y la zozobra en la ciudad. Y si añadimos a eso el matame verde, matame. ¿Ves? El comentario es peor que en la narración. Y yo soy del rojo hasta la muerte. Sí, esas cosas radicales yo creo que no van con el buen uso de lo que es el deporte. ¿Cómo debe ser profe entonces? No, yo creo que el deporte tiene unas características y es que se manejan muchos asuntos que son simbólicos, son representaciones. En ese sentido el lenguaje metafórico que se emplea en el fútbol o en otros deportes como el béisbol inclusive, ¿cierto? O el voleibol en esos deportes colectivos me parece que son aportes de los narradores al lenguaje, ¿cierto? Al lenguaje porque es que dentro de esos símbolos el fútbol ¿qué es? Es realmente un asunto que metaforiza la guerra. El enfrentamiento entre dos batallones, entre dos conglomerados, entre dos, entre comillas, enemigos que no lo son. Por eso es el asunto simbólico. Pero yo creo que cuando ya se metieron las mafias en el fútbol ojo que es que hay 100 pesos en nuestro país el asunto de la violencia, de matar árbitros, de comprar jugadores, de intimidar jueces y sobre todo un muy mal ejemplo es el de ciertos entrenadores o técnicos de fútbol que con su comportamiento de patanes, ¿cierto? Transmiten esa mala energía a la tribuna y a los hinchas, a los seguidores y eso me parece que es peligrosísimo en un país que de por sí nuestro país tiene una historia de violencia es así no simbólica ni metafórica ni no real. Es muy triste que esta gente no sea capaz con su comportamiento y su lenguaje de participar entonces en eso que es tan bonito que es el deporte. El deporte no es para matar al otro físicamente. Claro, en la metáfora sí hay un vencedor y un vencido pero de ahí que yo tenga que morirme porque perdió el Medellín o perdió el Nacional ¡Oh, allí venga! Eso es un juego más. Mire, acá nosotros tenemos unas responsabilidades como formadores como dirigentes como entrenadores como líderes sociales y los medios también tienen su trabajo y su papel que cumplir e igualmente entrenadores profesionales y deportistas profesionales porque recabo acá no hace mucho lo de Barranquilla con un deportista de junior celebrándole un gol a un entrenador y con lo primero que el gesto porque es que no es el vocabulario sino el gesto es como si sacara un arma y le estuviese disparando al entrenador no se pregunta por Dios esto como lo van a mostrar públicamente en los medios los niños como asumen esta situación entonces a mí me parece que aquí cae responsabilidad de todos técnicos profesionales entrenadores formadores dirigentes periodismo todos que sea un llamado a la reflexión porque tenemos que trabajar muy fuerte esa parte para no mentalear a los niños de que el fútbol es esa violencia que es un deporte pero ahí también nosotros como ciudadanos como espectadores desde un escenario tenemos un papel protagónico y es no acostumbrarnos ni entrar al juego de entender ese lenguaje y acostumbrarnos a que ese sea el que se va a utilizar en el fútbol como también nosotros formarnos como audiencia como espectadores y lógicamente hay dinámicas en deportes muy lindos como la de rugby el rugby es uno de los deportes con más contacto físico que más se prestaría a la violencia y cuando termina el partido el perdedor le paga al ganador las cervezas o sea el honor la condición de haber perdido con el ganador como lo dice canta el tango en nacional es de lo más lindo que yo escuchaba en un himno perder con honor has perdido con honor eso debía ser una vez de todos los deportes y es muy lindo que una canción de un equipo lo diga el honor de invitar al ganador el perdedor parece grandioso yo pienso que a ver y vamos al caso de nosotros al caso local yo pienso que los medios de comunicación generan más violencia en casos como este este me ha tocado porque yo analizo un poco el tema de los medios y uno ve que cuando hay un partido de fútbol importante por decir algo un clásico entonces llaman llamaban en esa hace unos 4 o 5 años llaman a uno de los jugadores más incendiarios de nacional a hablar de ese clásico y llaman a uno de los más incendiarios del medellín a hablar de ese clásico entonces Oñanachich Ocerna versus Choto Cortés que no son precisamente legados de civilidad en la cancha me parece que ahí ahí sí podrían aportar los medios o sea si usted en vez de llevar a esos dos jugadores que son reconocidos porque son lo que se llama en el ambiente futbolístico pata brava si usted en vez de llevar a esos llevaba por decir algo a un Juan Pablo Ángel que es un hombre mesurado o lleva a alguien del medellín no sé a un Aldo Bobadilla a un jugador que manejaba cierta calma pues eso ayudaría a generar también como una pero los medios de comunicación también necesitan vender y lastimosamente ese morbo que se genera en torno a un partido de fútbol pues eso ayuda a vender más periódicos y a que se mejoren los ratings y entonces parece que ahí sí ese tipo de situaciones sí generan más violencia que decir que Valenciano disparó uno de sus misiles o que él es el bombardero me parece que alguien me decía alguna vez Guillermo es que yo no creo que porque yo diga que Valenciano es un bombardero después van a salir a matar a los hinchas de Junior yo no creo eso entonces mire que lo del lenguaje realmente se le da demasiada importancia cuando no la tiene pues yo también aportándole un poquito a lo que dice Guillermo el daño está en que cuando el periodismo sobre todo el periodismo deportivo que aquí es tan regular hongo con todo respeto pues para los para algunos que son muy destacados se vuelve farándula farándula barata cierto se vuelve la y se vuelve el asunto de que el periodista es vendedor vendedor de publicidad vendedor de una serie de asuntos que tienen que ver con lo que rodea el fútbol cierto con lo que rodea el fútbol lo menos interesante del fútbol entonces el periodista aquí es Timorato le da miedo a hacer comentarios de fondo sobre lo que está pasando en un partido sobre lo extra futbolístico sobre como por ejemplo cuando un entrenador en medio de la pasión y del enardecimiento del juego sale como a insultar personas o a hacer manoteos y le da miedo pierden la independencia se vuelven sacólitos se vuelven unos seres cierto como serviles a mí me parece que el periodismo cuando pierde la independencia ya no es periodismo es cierto es una cosa que tiene que ver con la publicidad o con otros asuntos que no tienen nada que ver con la crítica es que el periodismo es para cuestionar a fondo las cosas la sociedad lo que pasa en esa sociedad incluido el deporte hasta en el deporte se vuelven vedettes se trabaja el deportista como una vedette exacto y el chismo es más importante que lo de fondo pues le pasó hace poco a un director técnico que invalidó a una mujer por ser mujer en un error es muy triste y es una perspectiva de género muy grave y más cuando la mujer que ha logrado en el fútbol digamos ganar campeonatos que el fútbol femenino ha cogido esa fuerza que ha quitado esos mitos esos son elementos de ese machismo que está ahí violencia lastrando y eliminando una parte fundamental de la sociedad que es la mujer con ese ejemplo Juan Guillermo usted me da pie a hablar de eso y es que tenemos mujeres que trabajan por el fútbol que hacen además un trabajo destacable pero que no son tan reconocidas como el fútbol masculino ¿por qué? ¿qué es lo que pasa ahí Omar? a ver el fútbol femenino en los últimos años creo que le ha dado imagen al país ¿qué puede estar pasando? no sé si es por cultura no sé pero mi autorreflexión es que hay que valorar mucho el trabajo de la mujer en el fútbol y en el deporte no solo en el fútbol sino en el deporte yo hablaba ahora con mis compañeros puse ejemplo lo de la elección Colombia que estuvo en Ecuador que quedamos subcampeonas con estas niñas y que sellaron todas las miradas acá en el país en esa semifinal que tuvieron con Uruguay con Uruguay con Uruguay y casualmente llego yo a Bogotá al Dorado y ellas también llegaban de Ecuador al día lunes y me dio mucha tristeza como recibimos a estas niñas en esa soledad porque solo he hecho pues de que fueron unas mujeres que nos representaron también entonces yo le he comentado a mis compañeros que distinto y a la selección que quedó en el mundial en el cuarto quinto lugar perdón en el octavo lugar lo reciben como héroes lo reciben como héroes y no ganaron nada yo pienso que ahí tenemos que entrar como a hacer una autoevaluación muy a fondo y que valoremos mucho de la importancia de la mujer en el deporte de hecho las tenemos acá en Antioquia pues mire lo de Caterina Ibargo y lo de Mariana Pajón y eso es destacable entonces es voltear la mirada también hacia las mujeres que ellas no solamente son importantes para dar vida que es lo más sagrado también que tienen pero también son muy íntegras en su parte que nos pueden ayudar en la transformación y en el cambio social como mujeres y como madres que lo son tenemos 17 presidentes en el mundo mujeres la primera vez en la historia que son presidentes de naciones incluso desde las propias administraciones se ve como la participación de la mujer empieza a jugar un papel muy protagonista cuando regresemos de esta pequeña pausa de comerciales les voy a pedir a cada uno que me respondan si el deporte es el camino para la paz nos lleva o no cómo nos conduce vamos por el camino lo que no es eso lo vamos a hablar después de comerciales de la mujer de la mujer de la mujer Regresamos para seguir hablando en esta parte final de esa construcción de la paz que se hace a través del deporte y antes de que ustedes me entreguen su propia reflexión, pues cómo hacer para que las generaciones de hoy en día conozcan otros referentes, es decir, que no todo sea Falcao, que no todo sea James Rodríguez, ni tampoco, aunque son grandes deportistas, pero tampoco los actuales Mariana Pajón, Katerin Ibargüen, que son de la época y van a construir ese camino como ya lo han venido haciendo, pero que no nos olvidemos de los que están atrás, que es lo que falta, ustedes hablaban de historiadores en el periodismo deportivo, ¿dónde está la falencia ahí? Bueno, yo creo que la historia es muy importante, no sólo para la historia de las grandes batallas, de las gestas libertadoras, sino que toda la historia de la vida cotidiana y más del deporte. Hoy los pelados, los jóvenes, no tienen noción del tiempo, ni qué es la historia, ni qué pasó, por ejemplo, en Colombia en los años 40 o 50, si les habla uno del Bogotazo, ellos creen que fue que se cayó algún avión en Bogotá, etcétera, etcétera. En el periodismo deportivo yo creo que es muy importante también que haya programas y que haya periodistas preparados en historia, que sean capaces de hacer referencias de lo que era el fútbol en este caso, por ejemplo, en los años 50 en Colombia, quiénes eran los grandes futbolistas, porque se le llama el dorado a esa época, qué pasó con una huelga de futbolistas en Argentina que vinieron a dar aquí, por fortuna, grandes genios del fútbol, como el Charro Moreno, los del Medellín, por ejemplo, los pelados no saben quién era el Charro Moreno, qué virtudes tenía ese señor, quién era Corbata, cómo murió Corbata por allá en una pobreza suma y en un alcoholismo extremado, en el estadio de Racing, en Avellaneda, todo eso es importantísimo, el Caimán Sánchez, que ese señor además era un caballero, el Turrón Alvarez, que era un jugadorazo, eso hay que ponerlo en evidencia para las nuevas generaciones, para que no crean que todo fue un invento actual, sino que hay antecedentes que son importantes y por qué el fútbol hoy es así, porque hubo grandes genios, grandes entrenadores, cuando se dejaba la fantasía, cuando se permitía además el talento, eso era importante. Y mostrar también, o sea, complementando lo dice el profesor, cuando se habla de ese recorrido histórico, pues no de tenerlo solo en el fútbol, porque claro, los pelados hoy todos quieren ser James y Falcao, porque eso es lo que ve en televisión, pero si usted muestra un especial del deporte en Antioquia y hace un tema sobre Pablo Restrepo, que fue un gran nadador, o vamos a hablar del ciclismo femenino y vamos a hablar de Adriana Muriel, que la gente ni siquiera sabe ya quién es ella, que fue la precursora del ciclismo femenino acá, o cuando usted le habla a ese tipo de personas, pues entonces los muchachos también van teniendo otros referentes, o sea, Antioquia ha tenido muy buenos jugadores de tenis de mesa, eso a quién le interesa, pero entonces esa es la tarea que nosotros tendríamos, desde los medios, desde la academia, desde la dirigencia, empezar a mostrar que es que no todo se resume en el partido de James, el próximo sábado en el Bernabéu o de Falcao, si va a jugar o no con el Manchester, sino que es que el deporte ha tenido otras posibilidades, ahorita el profesor Juan Guillermo hablaba, Ramón Noyos se murió hace un mes, Ramón Noyos es quizá una de las glorias más grandes del deporte de Antioquia, cinco vueltas a Antioquia, a Colombia, que ganó en esa época de los años 50, cuando montar en bicicleta, eso era una épica en este país, y es gente que, o sea, los pelados hoy en día no saben quién es ese señor. Y que era una bicicleta diferente a la de hoy, y que eso daba una representación distinta de cómo hacer ese deporte. Pero mira, Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno, ese gran pensador socialista español, en 1925 ya se quejaba de que los españoles solamente hablaban de fútbol y de tauromaquia, y no habían los medios, entonces él dice, ¿por qué no nos dedicamos al juego del pensamiento? Y hace poco el profesor Gavir escribió en El Semana, un artículo en El Espectador, donde habla de que James es la figura del año, él dice, ¿y por qué no un gran pensador, un gran científico? Bueno, se nos va acabando el tiempo, aquí les voy a pedir que seamos breves, para que cada uno pueda responder esta pregunta que es clave, y que incluso le da pie a este foro de Teleantioquia. Si es el deporte un camino hacia la paz, y si nos ayuda esa construcción, Guillermo, ¿qué piensa? Yo digo que sí es un aporte, pero no lo es todo, o sea, no podemos tampoco dejárselo todo al deporte, ya lo decíamos ahorita, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, juega un papel muy importante la familia, o sea, hay unos valores familiares que me parece que hay que volver a retomar, a mí no me gusta la palabra rescatar, hay que retomar para construir un nuevo individuo, pero, o sea, el deporte sí va a ayudar mucho, pero me parece que no es lo más importante. Yo pienso que tendrían el deporte, pero, como le digo, muy de la mano, medios de comunicación, padres de familia, y ojalá pues la dirigencia. Profe, ¿qué piensa? La gran responsabilidad de la paz, pienso yo, es de otros estamentos, indudablemente, que tienen que ver con el Estado, con las clases dirigentes, con la política, que se ha vuelto una politiquería, donde interesa más el tipo que se gana la plata y la corrupción, y cómo se reparten las vajillas, pero el deporte yo creo que sí puede contribuir en una partecita que es la de que es posible la paz. Mira que si el deporte es un enfrentamiento, la sociedad también puede tener esa posibilidad de reflejar lo que es el deporte, el buen deporte, el deporte que se sale de las mafias, el deporte que se escapa a esos dineros sucios, el deporte que se escapa a los grandes intereses del capitalismo, ahí sí puede contribuir a la paz. Desde el trabajo de la responsabilidad social, ¿qué piensa usted, Omar? A ver, el deporte contribuye, en parte, pero el tema de la paz, yo sigo considerando que va en el corazón de cada uno, no sólo de los jóvenes, de los niños, de los padres de familia, de los dirigentes, ese tema de la paz, que aparentemente es tan complejo, yo no lo asumo tan complejo, porque es que esa frase de paz está en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros. Y Luis Guillermo, para finalizar. No, yo estoy de acuerdo, creo que el proceso de paz es un proceso complejo, donde el orden de lo político tiene su importancia fundamental, las reformas en el campo laboral, las reformas en la reforma agraria, no la van a hacer los deportistas. De hecho, cuando han estado en la esfera política, les ha ido muy mal. No es su campo de acción. Demuestra que cada uno, como dice, zapatero tus zapatos, al deporte le toca una labor, pero es el campo de las decisiones políticas, en el campo de la cultura, en las reformas que el país tiene que tener, en donde se va a lograr la paz. Juan Guillermo Molina, gracias por acompañarnos, a Guillermo Zuluaga también por estar con nosotros, Omar Osa, desde esa corporación que trabaja con los más pequeños, y al profesor Reynaldo Espitaleta, gracias por habernos acompañado en este foro de Teleantioquia. Muchas gracias. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias también por habernos acompañado, y quédense muy pendientes de Teleantioquia en futuros foros que vamos a estarles entregando aquí en mi canal. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.